saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a nuestro amigo pablo trejo el vídeo anterior dijimos que era gracias a él pero surgió algo por allí inesperado bueno y hicimos otro vídeo alguien más antes de elizabeth ahorita nos disponemos a visitar a elizabeth porque carol no está gracias a todas las lindas personas que se mantienen en sintonía del salvador están saludos para todos saludos para los ángeles guardianes de amor y bondad que siempre están pendientes muchas bendiciones para cada uno de ellos para nuestros amigos del chat también para nuestros hermanos mexicanos saluditos para nuestros amigos hondureños también para los de puerto rico nos ven en diferentes lugares muchas bendiciones para cada uno de ellos la verdad es que también nos ven desde guatemala muchos saluditos por allí tenemos algunos amigos mexicanos son denis duarte y otros amigos que también nos ven en nuestro país hermano fronterizo muchas bendiciones para ellos amigos que nos ven en costa rica buenas gracias por acompañarnos suceden a los de guatemala saludo saluditos estimado amigo osorio quinita iraeta hildita lulu loli carmencita mi hermanita taty angelita bueno saludos para gordito jose nuestro amigo Pablo Trejo que nos manda a visitar a Elizabeth también muchas bendiciones para todos los que no he mencionado saluditos, saluditos para mi hermanita María Reyes Martita de California gracias por sus corazones bondadosos que siempre están dispuestos a ayudar al prójimo cuando más lo necesita saluditos y bendiciones para Don Angelito de Canadá que también no se pierda el chat nuestro amigo Albert y para todos los que se me quedan para el primito Don Conchito también que siempre está pendiente de los videos gracias por estar siempre en nuestra sintonía se les agradece enormemente aquí estamos viendo un bello jardín ahí está la cancha vamos a ver vamos a ver si se encuentra por acá muy buenas adivina adivinador ¿qué tal? aquí me mandan a buscarla ¿cómo está Elizabeth? gracias cocinando cocinando aprovechando el día que nos queda para hacer los oficios sí, tienes razón Carol no está, ¿verdad? anda por un retiro sí, anda por un retiro ya lo tenía programado después la fui a dejar en la mañana ah, ok volviendo y ya la voy a entrar ah, vaya ah, bueno, qué bien sí, estoy aprovechando un rato el momento para dejar un poco de la tabla no, sí, tienes razón está bien sí, sé que entrará pero tiene música y en el video no puede salir música no, no puedo ah, vaya de acuerdo gracias bueno por ahí está la minpa bien bonita con permiso Elizabeth ¿cómo va todo? bien, gracias a Dios este bien, estoy contenta porque la niña te voy a dejar en el cuarto retiro sí no sé, pues en un niño vamos emocionada y estoy en la casa que bueno pues voy a ir pues a mí de la hermana yo lo escribo que bien he estado siempre revisando porque como a mí me tocó llevar a los demás niños también sí entonces lo voy a recoger de la mañana y esa va a ser tan dura que bueno y gracias a Dios pues estoy emocionada porque este rato lo voy a ir a ver porque como a la esterepa la tomaría y este y es de entregar una prosita a ella ah, que bien Elizabeth ah, para pues va a ver Lisa ya de los tres en adelante ah, ya va a ver Lisa entonces tengo que estar con ella hasta cuando sale sí, sí, claro pues fíjese que creo que tiene ya quien nos manda bueno don Pablito espero que Dios lo bendiga y que Dios esté bien que salud sí y que querimos salud y a su familia creo que tiene bastante novenida sí, claro queremos dar mucha salud a toda su familia y le bendecen mucha salud y abrazo de acuerdo ya sabe lo que les manda verdad le chica cinco libras vamos a contarlas ahí está una aquí una más dos tres cuatro y cinco son cinco libros y se me cayó el ticket pero aquí está otro son dos ahí salieron quince dólares con setenta y cinco centavos y aquí le traemos un sobrecito también en efectivo puede abrirlo veinticinco dólares correcto bueno, muy agradecido porque la verdad este la verdad le chica ya te la con José Manuel al día si, en determinado con todo si, en la gente pequeño amor ya no le haga falta si gracias a Dios aquí mire cuántas le chicas le traen de repente se la me dio si, claro le agradezco muchísimo pues también este salió y se lo le dieron las flores ahora va para hacer el retiro de acuerdo que lo voy a decir de acuerdo el padrino se la manda de acuerdo vamos a despedir este video saludos bendiciones hasta pronto gracias